Bueno, primeramente, darles las gracias a Dios por el triunfo, un triunfo muy batallado, un equipo que es muy aguerrido, un muchacho joven que corre mucho y nosotros simplemente a reforzar en todas las líneas, nos paramos muy bien, cuando marcamos el gol, lo vimos más tranquilo, más cómodo y ya pensamos en mineros, ya pasamos a la página de JBL y ya pensamos en mineros que traté de sumar ya en la visita. No, no, todas las líneas están muy bien, para los muchachos están muy tranquilos, gracias a Dios trabajando fuertemente y a morir con las nuestras. Un equipo que juega muy bien, también está Flores, también juega muy bien, la posición, la media cancha, Aristóteles también juega muy bien. Nosotros vamos con nosotros, nosotros creemos en lo que estamos trabajando y si sumamos de a tres, mucho más es mejor para nosotros, fuerte, fuerte. Pero, como te digo, estamos tranquilos, estamos tranquilos porque los muchachos vienen trabajando muy bien, también yo creo que ya Arlín ya puede jugar para ese partido, ojalá pueda ir porque un delantero muy bien tiene mucha potencia, mucha fuerza y mucha calidad de adelante. Un clima muy fresco, sabroso para jugar y nosotros, o sea, un partido aguerrido, fuerte, táctico, ellos tocan muy bien la pelota y nosotros también tenemos muy buen pie. Sí, bueno, esos duelos son muy buenos, así sea la primera jornada o la última jornada, siempre es sabroso jugar con un equipo que es de jerarquía y nosotros también tenemos mucha jerarquía, muchos jugadores importantes como también está Gabriel que es de jerarquía, un jugador que nos suma mucho con nosotros y esos duelos son sabrosos porque son equipos que es de mucha jerarquía y nosotros simplemente a morir con la nuestra, como te digo, nosotros creemos lo que estamos haciendo y gracias a ellos sumamos de a tres aquí en casa y vamos por los tres puntos de dominio. Algunos jugadores estamos, me incluyo, estamos un poco cargados, pero ya con los negativos estamos muy tranquilos. Tener la pelota, aunque va a ser un poco difícil, pero sé que el buen pie que tenemos, el buen manejo que tenemos de la pelota, sé que lo vamos a lograr.